¡Ole, ole! ¡Vamos a ver, vamos a ver, como están? ¡Vamos, vamos, Hilario! ¡Un, dos, tres! Buenas noches, mi nombre es Hilario Casasvilla. Sí, sí, Hilario, su agente inmobiliario. Búscate un piscito, esta es su ocasión. Tenemos lo que necesita a la mejor financiación. Vendemos pisos a montones, no se lo pueden imaginar. Nada más le digo a la gente lo que cuesta, y todo el mundo me deja una señal. Hoy puede ser un gran día si busca dónde vivir. Un piso grande, un piso chico, lo que usted quiera está aquí. Si ahora mismo que tú estás soltero, yo tengo el piso ideal. No tiene cocina, pero no importa, un poco va a cocinar. Tengo un piso pa' estudiantes, cancaya, a ver si no la puedes liar. Son los soldos de astillero, y no se enteran de nada. Hoy puede ser un gran día si tú te quieres mudar. Con los niños, tu mujer, tu suegra, tengo una oferta especial. Es una zona de lujo si te quieres relajar. Está un montón de lejos de las playas, pero tiene vista barbar. Y si tiene treinta años, no tiene pareja y no quiere curar. Quédate en casa, tu padre, que es donde mejor se está. La inmobiliaria abre sus puertas de bares. Cuando alguien está aquí, siempre se entra en paz. El piso que nunca tuvo, se lo encuentro de inmediato. Y así cerramos el trato. La hipoteca por mi madre va a dar peor. Y el tío que no subiría, se equivocó. Siempre está un piso que es muy caro, no vaya a firmar contrato. Yo lo tengo más barato. ¿Cómo? ¿Qué te lo está pensando? O aligérate que te muro pelando. ¡Más barato! Pues ahí tenemos la presentación de las Chirigotas de Jali Perdudo. Ahora sí lo presentamos como se merece Francisco Javier Aquilera. Es componente de las Chirigotas y todo un clásico ya de las tardes de Canal Sur. A muerte con ellos. A muerte. Estoy más nervioso que ellos, Hermes. Y este año no salgo, piché. Bueno, aquí está con nosotros para comentar esta Chirigota. Humorista del programa Las Tardes con María, de María del Monte. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien, no? Me va bien. La audiencia va bien, me va bien. Por encima de Betty la fega, ya de sí. Claro, claro. Tú eres más guapo que ella, ¿eh? A veces, a veces, cuando me maquillas lo donde que a ti. Bueno, pues ahí está. ¿Cómo los ve, Antonio? Los ve muy bien, muy bien. Muy suerte, muy tranquilote. Los imaginaba más nerviosos, muy bien. Además, a la vista está, ¿eh? Una Chirigota de peso, ¿eh? De 800 kilos por lo menos. Con el chuli, compañía. El chuli, el David, el sello. Y tengo casa, tengo casa. El nombre de la inmobiliaria de esta Chirigota de Cádiz. Con la letra de Rafael Verdugo. Fali Verdugo. Pues nada, ahí se animan ellos, a pesar de ser la hora que es. Fali. Muy buena noche, pase a la oficina. Sé que es un poco tarde pa' negocio, pero es la hora que impuso un sorteo, que hicieron entre tres churredosos. Que largas de la churro. Que largas de una churro en la churro. No llegaba el momento de cantarte. Qué duro esperar mientras que otro, te abruman con tantísimo piropo, y te pretenden que adhir con suerte. Pero ha llegado el momento anhelado, y aquí me tienes con un clipo nuevo Este año vengo pa' venderte piso, con este ritmo chirigoteo Tengo una celda que va a interesarte, una casita con tres mil años señores Que tiene como barco la alameda, y por terraza corres miradores Una casa que va a entrar, no tiene que llamar, siempre viene abierta su puerta de tierra No quieras regatear, si la quieres comprar, no seas necio De Cádiz no tiene dueño, y es que es tan bonita que no tiene depresión Ahí están ellos que lo cantan sobre el escenario, la gente que escucha, y los aficionados Pues que valoran en su casa Critican cada una de las letras, pues claro que sí, esto es carnaval Los Asustas Jóvenes son esta chirigota que cierra esta última sesión de la noche Le ha tocado ese difícil papel, pero el público que tenemos aquí en el teatro, muy animado Que conste que digo fallo porque el propio patronato fue el que reconoció el fallo el día del sorteo No es una valoración ni un juicio el que hago yo en el día de hoy Ahora que más de uno asusta sin vestirse a los jóvenes, eh, ya, eh Bastante, bastante, bastante Más de uno, eh Más de uno, más de uno Pues ahí está sobre las tablas, después de haber soltado la primera letra Más contento sobre las tablas El tipo muy conseguido, eh, Javi Está bonito, no Con esa corbata de tengo casa, tengo casa Gustavo parece el de sí, pisa, pero, eh Vamos a dejarle, segundo paso doble Cambiaron la ministra de vivienda Ya llevan unos meses en el cargo Y todavía muchos españoles Están esperando Que cambie algo Sabemos que los precios de los pisos No puede usted cambiarlo de un plumazo Pero da pena ver tantos chavales Viviendo aún en casa de sus padres Soñando que le toque el cuporazo Los que vivimos con una hipoteca Que es una soga pa' toda la vida Está subiendo el precio del dinero Y no pagando más cada día Los alquileres están por las nubes Que ya no puede mantenerse con un sueldo Cuando sabemos que el piso es vacío Y no lo ocupa el ayuntamiento Tanto conseja el ladrón y tanto conductor Que especulan con el suelo que pisamos Buscar una solución A tanta corrupción Da en sus manos Que una casa no es un ludo Eso es un derecho de los hijos La segunda letra de Paso Doble Y con ese tipo no podían evitar traernos Esa copla dedicada al precio de la vivienda Un derecho para los ciudadanos Y no, fíjate tú Los tres que llevamos de peso ahí ¿Cómo lo metes en una casa de 30 metros cuadrados? ¿No hay cojones? No caben por la puerta No caben ni por la puerta Ahí quedó la segunda letra de Paso Doble De esta chiricota de Cádiz Con la letra De Juan Manuel Pérez Rodríguez Miguel Ángel Moreno Rafael Verdugo Leal Y la dirección de este último Una agrupación semifinalista En los tres concursos anteriores Con los supersticiosos Me están haciendo reír Y no puedo Los supersticiosos ¿Quién tiene fuego, hermano? Lo que tiene broca se equivoca No me había acordado yo Es que hay mucha guasa aquí En el palco Platea número 13 ¿Quién tiene fuego? Y valló de guitarra Y no ve cómo sonó la guitarra Bueno El palco de Lucía Se va ambientando el palco 3, 3, 3, 3, 3, menos 5 de la mañana Javi Y la chiricota sobre las tablas Agradando al público Tanda de cumple Cuando la huelga Cuando la huelga Desde el fin Estaba todo cerrado Porque todos los comercios A los obreros apoyados Se volcó por la bahía Según comentó el diario Porque la gente de aquí Por no currar Somos solidarios Es una pena Para los obreros Con todos los que lucharon Los puñeteros americanos Las fábricas se llevaron Es una lástima Que cerraran las factorías Pero consiguieron algo Que no se ha visto en la vía Que el chino Lo ven de duro Que hay en mi barrio Cerrará un día Jóvenes de Cádiz Por una vivienda digna Se debe de luchar Se debe luchar Se debe luchar Yo te echaría el cable Pero me acaba de tocar Un piso de protección oficial En un centro En un centro de mayores Hace ya bastantes días Había un gato que oliendo La muerte la percibía Si el gato se acostaba Al laito de tu cama No vaya a rezar ni nada Que al día siguiente Papá Chiclana Y ahora que yo vivo Con mi suegra Estoy medio agobiado Me fui para el centro Ese de mayores Y me di el gato prestado Me tropecé en su cuarto Y por poco la despierto Dejando el gato en su cama Y no vea tu casierto A la mañana siguiente El hijo de puta Se había muerto Jóvenes de Cádiz Por una vivienda digna Se debe de luchar Se debe luchar Se debe luchar Yo te echaría el cable Pero me acaba de tocar Un piso de protección oficial Bueno, no, la hora que hay Correado el tripillo Cumplecito bueno Un buen golpecito ¿Y vos está bien? Pues Javi yo te quiero agradecer Que te haya pasado por aquí A la casa del carnaval A vosotros A tu chiricote Que se ha despejado con nosotros Nada, agradecer a vosotros Piché Que ya era hora que en Cádiz Viera una cadena Con este equipo Y con este Con estos dos presentadores Y lo que nos está llevando Con Quique Y de verdad Desde la profesión Piché De categoría Me quito el sombrero Pues muchas gracias Muchas gracias De verdad Y lo digo de corazón Bueno pues Es el que se va a quedar con nosotros Escuchando el Pocují Pero nosotros Lo que nos vamos a quedar ya Es con el sonido Desde esas tablas Del gran teatro falla Porque la chirigota De Fali Verdugo Se prepara para interpretar El Popurrí Los asustas jóvenes Están preparados Con la carpeta De hipotecas Y con las llaves Por entregar Y esperando que el público Se calme Para interpretar El Popurrí Paseando por la calle Muy cerca del corralón Y mandando despacito Y miré para un balcón Se vende Se vende Me llevé dos horas andando Todas las calles recorrí Y por todos los balcones Había un cartelito allí Se vende Se vende Todo se vende Y sé que en Cádiz no hay piso Pero todo se vende Se vende Hasta con porteros En Cádiz Si hay piso Lo que da Es dinero La cátedra De mi Cádiz Es tan bonita En ocasiones Hoy yo vende Un piso frente Donde se ven Todas las procesiones En la torre De Tavira En un piso Del canado Donde se ven Las charangas Cuando cantan Allá abajo En el barrio De la viña También se vende Un local Donde se ven Con las niñas Que se agachan A navegar Hay un piso En la misma A navegar Con un pedazo De comedor También tiene El cuarto de baño Con jacuzzi Con televisión Dormitorio Con camas de agua La cocina Parece un salón Vale 15 millones Pecetas Tiene garaje Tiene ascensor Pero no vaya A buscarlo Ese ve lo que doyó Tengo un piso Niña por aquí Cuando los puentes Te lo enseño A ti Es sorprendente Independiente Tiene terraza Piscina ¿Se vende? ¡No! ¡Se alquila! ¡Se alquila! Todos los jueves del año Vienen aquí los chavales Vienen aquí los chavales Todos los jueves del año Para buscar un piso A mí que todos entienden Porque vienen munditos Yo le he buscado Un piso amplio Que tiene dos conditorios Que tiene dos cuartos baños Pero solo quieren uno Y eso me parece extraño Yo creo que son mariquitas Pero me dijo uno de ellos Llevo viniendo ya diez veces Ya que cuando te das cuenta Que somos hermanos y a veces Antes de venderte una casa Y dejarte el susto con la hipoteca Yo hago primero un estudio De cuál es la casa La que más te pega Por ejemplo a este muchacho Como es tan delgado y tan largo Había que buscar una casa Con la puerta estrella Y los techos altos Pero a esto La quiere pegar Con ese cuerpo Es la casa Tarradeña La pacañahilla Y cangrejón moro Cuatro calamares Cantando de coro Gusana de canutillo Caña de peca Por no pa' que vende el piso Dice que allí no tiene humedad La muñeca de gitana Encima del mueble va Con el torito de forno Y las paredes pa' pegar Los cuadros de veinte duros Un pañito de crochet La varilla del diario Y el sofá de cuenta Ven Esta cosa que aquí ven Son las mierdas Que te encuentras En los pisos de alquiler Que mala suerte Esto es pa' matarse Mira que vendo piso O todo el mundo viene a quejarse Hace un par de días Se coló un gachón Con la cara blanca Y le dije así del tirón A usted lo le lanzó Eso Si me vendiste un piso interior Otro Que si el piso la movieron Gusana Te lo dije de antemano No viste el telefonillo Que estaba en números romanos Y pa' colmo Se cuelga un ají Dos olobados Y le digo que Los de Choró Que eran uvaos Y me dice No pichas Los míos de nacimiento Si yo venía por un trabajo Tengo dos novias bonitas Que sentíos me quitan Las dos por igual Y me acogió mi parienta Y me hallao de casa De cuatro patas Yo Busco un piso señores Los hijos de la inmobiliaria Yo quería enseñar un pisito Se adicta que ya o de casa El piso Tiene un cuarto de baño Dos habitaciones De este tamaño Con una entradita Un pequeño portón Una cocinita Metida en el salón También tiene aseo Con una vitrina Que lo tiene usted Dentro de la cocina La vista es muy buena No tiene balcones Tan solo le cuesta 70 millones Con una reforma Le queda muy bien Así que decida Lo que va a suceder Que qué voy a hacer Qué voy a hacer La pase con mi mujer Ahora que está terminando Esta historia Ahora que el popurri se acabó Vamos cerrando ya la inmobiliaria Que en fin ya queda Ahora que ya por todo Solo te queda firmar el contrato Y todos los meses Paga del tiro Mil cuatrocientos Y si tienes suerte Terminará con la jubilación Adiós amigo Tanta soñar Comprate un piso Que te dará la felicidad Es el momento Para comprar Porque si no De la inmobiliaria Me van a hallar Basta de pisos De venta metros De partiditos Sin calidad De vivienda Que se caen los techos Y de hipotecas Sin poder pagar Basta de comisiones Que te olvido De trafazos Y financiación Mejor te queda En casa de tu padre Porque allí Se vive superior Adiós amigo Déjalo ya No con justicio Que no te da la felicidad No es el momento Para comprar Los intereses Están por la nube Vamos a cerrar Adiós amigo Déjalo ya No con justicio Que no te da la felicidad No es el momento Para comprar Los intereses Están por la nube Vamos a cerrar La famosa Finaliza